Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 25 de octubre de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.3907 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas que, de todas maneras, ya presenta algunos síntomas de agotamiento de acuerdo al indicador de momento e indicador de fuerza relativa, a la vez que esto cástico 533 comienza a dar una señal bajista. Esta podría confirmarse solamente el quiebre de la primera línea de tendencia que pasa por 1.3870 que es el primer soporte del día, al cual siguen 1.3830 y 1.3785. En dirección alcista, 1.3960, 1.4005, 1.4055 son los objetivos para considerar. Hay que ver también que este máximo del día de hoy hace mucho. Porque el euro no anda por esta zona, por lo menos desde septiembre, desde principios de septiembre, 8 de septiembre puntualmente, que no transitaba por esta zona la moneda europea. El par libra esterlina dólar cotiza 1.5995 con una tendencia también alcista en el gráfico de 4 horas, en este caso algo más atenuada, una lateralización en las últimas horas de la libra, que de todas maneras no ha perdido su tendencia alcista, tiene objetivos en esa dirección, en 1.6020, 1.6060, soportes en 1.5960, 1.5915 y 1.5880. En este caso hay una línea de tendencia que pasa, bueno, muy lejos del nivel actual, por lo menos para lo que es la libra en estos momentos, por la zona 1.5820, obviamente trasladada a las próximas 4 horas de 4 horas y solamente el quiebre de esa línea de tendencia podría cambiar en rumbo del par. De todas maneras hay una corta línea de tendencia que ya habría sido vulnerada, pero claramente no da demasiada confianza a ese quiebre hacia abajo en el precio, por lo cual conviene por lo menos no tomar posiciones a la baja hasta tanto no sea vulnerado el primer soporte marcado. El dólar CEN cotiza 76.14 en estos momentos con una tendencia todavía bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en el mínimo histórico de cruce en 75.80 y más abajo en 75.50, con zona de resistencia en 76.30, 76.55, 76.95 y 77.25. Los indicadores presentan algunas divergencias con momento comenzando a dar alguna señal al cista, pero estocástico dando señal a la baja, en verdad no parece demasiado operable el yen en estas últimas horas. El dólar canadiense en tanto cotiza a 1.0015, prácticamente 1 a 1 el dólar con el dólar canadiense, que tiene una tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas, esto es favoreciendo por supuesto a la moneda de Canadá, con soportes en 0.9970 y 0.9925, con objetivos al alza en 1.0040, 1.0075, 1.0125 y con un cierto agotamiento en esta tendencia, vale decirlo, tal lo muestra el indicador de fuerza relativa. En dirección al alza, solamente el quiebre de toda esta línea que se ha formado y que tiene su próximo objetivo en 1.0030, podría cambiar la, o por lo menos el rumbo, del cruce para la excepción americana. El dólar australiano en tanto cotiza a 1.0451 frente al dólar con una lateralización en el gráfico de 4 horas, en un contexto muy alcista, que tiene objetivos en esa dirección, en 1.05, 1.0535 y 1.0575, con soportes en 1.0405, 1.0365 y 1.0315. Esta lateralización puede ser además una figura de continuación de tendencia, todo indica que el dólar australiano puede seguir su rumbo alcista en las próximas horas. Finalmente, el franco suizo cotiza 0.8818 en estos momentos con una tendencia todavía bajista, el gráfico de 4 horas, pero retrocediendo, el franco luego debe haber llegado a su máximo en 0.8770, tiene soportes en las zonas de 0.875560 y 0.8720. En dirección al cista, 0.8840, 0.8880 y 0.8915 van a ser las zonas para tener en cuenta. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.